Harold May Nichols renunció a la presidencia de la inmobiliaria Colo-Colo, incluso marginándose de algún puesto como director. Desde la oposición de la gestión de Animal Mosa, ven este gesto como una señal de agotamiento por parte del vicepresidente de Blanco y Negro, dando a entender que podría alejarse de su puesto en cualquier momento. De todas formas, a través de una notificación, desde la inmobiliaria ya encontraron un reemplazante para dicho puesto, lo asumirá Daniel Morón. Ya es oficial, Vidal compartió en su cuenta de Instagram las fotografías que confirman cuáles serán las camisetas que usará la selección chilena en sus nuevos desafíos. Con un diseño inédito inspirado en los pueblos originarios, Nike le da una identidad local en el marco de los 125 años de la Federación del Fútbol de Chile. Así también el volante compartió un mensaje, tras presentar la nueva indumentaria. Esta es la nueva camiseta de Chile, muchas gracias a la gente Nike por este regalo y espero que con esta camiseta podamos ganar muchos títulos y ir al próximo Mundial. Mauricio Isla firmó contrato con el Flamengo hasta diciembre del 2022 y se dio a conocer otro detalle sobre su vínculo. El Mengao habría blindado al jugador con una cláusula de recesión de 12 millones de dólares. Con esto, cualquier equipo que quiera llevarse al guaso antes de diciembre del 2022 tendrá que pagar esa cifra millonaria. El motivo del elenco brasileño de blindar a Isla pasaría para no repetir lo ocurrido con Rafinha, quien se fue gratis al fútbol de Grecia gracias a una cláusula que tenía en su contrato. El delantero de Colo Colo, Nicolás Blandi, en entrevista fue enfático en señalar que siempre ha estado mentalizado en entregar lo mejor de él en el conjunto alvo y que nunca pensó en irse del club tras los rumores de una posible partida. Y sí que recibí algunos llamados de algunos clubes, obviamente del exterior, fuera de Chile, pero mi cabeza siempre estuvo puesta acá. Como lo dije en su momento al inicio de la pandemia, tengo tres años de contrato en Colo Colo y mi objetivo es poder cumplirlo si Dios quiere, intentar aportar al equipo, a la institución y conseguir cosas importantes con el club. Con la pandemia del COVID-19 aún presente, el fútbol se las ha ingeniado para retornar y se ha hecho de diversas formas, como lo sucedió en Europa, donde establecieron sedes para terminar las instancias finales de la Champions y Europa League. Idea que se podría emular en Sudamérica para disputar las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Si bien la opción surgió hace algunas semanas, ahora nuevamente volvió a tomar fuerza, tras la ratificación de la FIFA, de que el proceso inicie en octubre de este presente año. Donde el director de desarrollo de la Comebol, Gonzalo Villoso, adelantó que la idea de la burbuja sanitaria toma fuerza al interior del ente rector del fútbol suramericano, y que ya en las próximas semanas se debería tomar una decisión en base a esa situación. Bueno, curiosos por el fútbol, recuerda en suscribirte, darle me gusta y compartir. Y nos vemos en otro video aquí en tu canal, Fútbol CL News.